acuerdos y conclusiones. Uno, se coincidió en que el financiamiento externo es importante para introducir divisas en la economía nacional y por ello es necesaria la aprobación de los créditos pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional y para tal efecto el sector empresarial privado realizará las gestiones necesarias ante las instancias pertinentes. Dos, se acordó gestionar nuevos financiamientos externos ante organismos internacionales que permitan la llegada de divisas a nuestra economía, para lo cual se trabajará de manera conjunta en las tareas que permitan lograr este objetivo. Tres, se atenderá la demanda de dólares a través del sistema financiero en la medida en que se vayan cumpliendo los puntos anteriores relacionados a los créditos pendientes de aprobación y a la gestión de nuevos financiamientos externos. Cuatro, respecto a la importación directa de combustibles líquidos por parte del sector empresarial privado, el gobierno nacional ratificó que esta vía está permitida en la normativa actual y se acordó seguir avanzando en la simplificación de los trámites para importación directa orientada al consumo propio. Para ello se determinó una reunión el día lunes 19 de agosto a la cabeza del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Cinco, el gobierno nacional ratificó su compromiso de continuar y fortalecer la lucha contra el contrabando y la corrupción que genera esta actividad ilícita. Seis, se acordó impulsar las exportaciones con valor agregado en base a un plan de mediano plazo que garantice el abastecimiento del mercado interno y el aumento de las exportaciones permitiendo el incremento de las divisas que ingresan a la economía boliviana, estableciendo procedimientos más ágiles en los trámites de exportación. En el marco del acuerdo ya existente, se definió adicionar un nuevo esquema alternativo para la devolución de los CDI al sector privado exportador por entrega de divisas que incluya las características sectoriales. El gobierno nacional y el sector empresarial privado coincidieron en que las acciones de fortalecimiento e impulso a las exportaciones están orientadas a que más divisas ingresen a nuestro país, permitiendo resolver el problema de provisión de dólares que se tiene en la actualidad. Siete, con el fin de fomentar las inversiones y exportaciones, se creará la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, se reglamentará la Ley de Inversiones y se creará la Ventanilla Única de Comercio Exterior, Buse Bolivia, para reducir tiempo y costos de los trámites de exportación. Ocho, se consensuó la puesta en marcha de un programa de financiamiento a exportadores de dos mil quinientos millones de bolivianos para capital de operaciones sujeto a contratos de exportación. Nueve, se trabajará en una comisión técnica para analizar la reducción selectiva y de carácter temporal de los aranceles para fomentar la industria y producción nacional con valor agregado. Diez, se fomentará la inversión en la generación de energías alternativas y amigables con el medio ambiente para reducir el uso de gas natural en la generación de energía eléctrica y con el objetivo de su exportación a países vecinos. Once, con el fin de fomentar e incrementar las inversiones en el sector de hidrocarburos, el Ministerio del Área viene trabajando en un proyecto de ley que permitirá promover la exploración y explotación en el sector privado, así como mejorar la ejecución de los recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera. Este trabajo se impulsará de manera conjunta con el sector empresarial privado. Para ello, el sector privado realizará las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para la aprobación de esta ley. Doce, el sector empresarial valora la aprobación del Decreto Supremo número 5197, que promueve la producción del biodiesel por parte del sector privado a través de un esquema de incentivos tributarios para la importación de bienes de capital con gravamen arancelario cero e IVA e importación cero. Trece, se acordó fortalecer el plan de industrialización con sustitución de importaciones y el empresariado privado identificará sectores productivos potenciales a ser desarrollados. Catorce, respecto a la biotecnología, se definió que este punto será trabajado el sábado 17 de agosto en el Gabinete Agropecuario que se sostendrá en Santa Cruz de manera conjunta con la CAO y con FEAGRO. Quince, se conformará el Gabinete de Turismo entre el sector privado y el gobierno nacional para impulsar el desarrollo del sector. Dieciséis, el gobierno nacional y el empresariado boliviano se comprometen a impulsar el hecho en Bolivia, consume lo nuestro y emplea los nuestros. Diecisiete, el gobierno nacional y el empresariado privado vinieron en realizar reuniones permanentes hasta lograr los resultados acordados. Los avances serán informados en el segundo diálogo por la economía, la producción en el mes de septiembre de este año. En señal de conformidad se suscribe la presente acta entre los asistentes a este diálogo productivo. Su aviso es CRE. Uy, uy, uy. Oiga, usted de verde, venga. Vigilante verde, para servirle. Ñe, vigilante verde, dizque. Mire mi aviso, está el doble que el mes pasado. Mmm, caso perfecto para el vigilante verde. Tengo una misión entre ceja y ceja y es detectar el consumo excesivo de energía. El planeta está cada día más caliente. Hagamos sal. No abra tanto en la heladera para que el motor no trabaje de más. Ponga el aire a 24 grados para no desperdiciar energía. Verifique que las puertas y ventanas estén bien cerradas y cuando salga, apáguelo. A cuidar la energía, el planeta y el bolsillo. CRE. Consumo responsable. Que cuida tu bolsillo. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Ay, Alicia. Tanta cosa que pasa en todo lado. Todo es inseguro, ¿no? Ay, soy capaz de pegarte como a portón de fierro sin timbre en casa de sordo. Si ahora no puede vivir más tranquilo. Y además ahora puedes tener tu seguro con Alianza. Pero... ¿Cómo es un seguro? ¿Cómo funciona? Caro debe ser, ¿no? No, nada que ver. Ahora con tu Alianza puedes asegurar tu familia, tu salud, tu puesto, tu casa, tu todo. Y todo eso con apenas una cuotita pequeñita al mes y listo. Gracias, Alicia. Ahora mismo voy a Alianza a buscar más información. Pensar en el mañana es muy necesario para poder vivir tranquilos hoy. Infórmate más acerca de los seguros de Alianza que se ajusten a tu necesidad. Alianza, contigo por siempre. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS. Soy Tamba, soy Tamba.